Muy buenos días. Vamos a iniciar las actividades de la Mesa 2 del día de hoy, entre la paz negada y las luchas por la paz. Tenemos como panelistas al profesor Andrés Felipe Nora Cortés, del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. A la profesora Consuelo Armada, que nos va a acompañar vía virtual, ya está todo organizado. Al profesor José Francisco Puello Socarrás, de la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Al profesor Mariso Achille, del Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia. Y al profesor Sergio de Subiría, de la Universidad, esto que tengo aquí no me dice el nombre, de Belbrusque. Perfecto, sí, ya me acordé. Entonces, ya vamos con el tiempo, solo el tiempo. Procedemos entonces a darle la palabra a Andrés Felipe Nora en este momento. Ahí está ya la presentación lista. Bueno, muchas gracias y muy buenos días para todos y todos. Como lo decía también el profesor Achille aquí, para todos, además. Bueno, mi ponencia, paso directamente a presentarla. Se titula La implementación del acuerdo de paz en el marco de la austeridad neoliberal. Básicamente, lo que quiero proponer aquí es una lectura desde la economía política del presupuesto público y desde lo que se ha venido denominando los estudios sobre la crisis fiscal del Estado para comprender que la crisis fiscal del Estado, los condicionamientos, las trayectorias que además podrían preverse hoy alrededor de la implementación del acuerdo de paz y, en particular, a partir de la dimensión presupuestal de ese proceso de implementación. Antes de hablar un poco sobre la tesis que quiero sostener acá, quisiera partir de esta premisa. Y es que, por lo general, se comete un error muy grande al pensar que la política fiscal, la política del presupuesto público, en otras palabras, la política de los ingresos y los gastos del Estado, es un problema fundamentalmente contable y económico. Y lo que quiero mostrar acá es que, si bien la discusión pasa por aspectos contables, en realidad, cuando hablamos del presupuesto público, estamos hablando de un problema fundamentalmente político. Político en el sentido en que podemos pensar que el presupuesto público no es otra cosa que la condensación de un conjunto de fuerzas sociales que se manifiesta tanto en la estructura tributaria que tiene el país como en los mecanismos de gasto público que define. Asumiendo, entonces, que el presupuesto público es un problema político, quisiera decir que tenemos hoy en Colombia, y hacia allá va esta tesis que ustedes pueden ver, tenemos una contradicción profunda en términos del presupuesto público del país que condiciona no solo el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Política del 91, sino que, como lo veremos más adelante, condiciona también la implementación de la cuerda de paz. Esa crisis fiscal se manifiesta en un profundo déficit fiscal, ya lo mostraremos, y diré que esa crisis fiscal del Estado colombiano hoy ha intentado ser gestionada por medio de un mayor endeudamiento. Y en ese contexto, veremos entonces cuáles son los condicionantes que se le imponen a la implementación del Acuerdo de Paz y cuáles son las posibles salidas a la crisis que hoy advertimos en términos presupuestales. La negativa que, en el marco de la correlación de fuerzas en Colombia, podemos observar hoy para que se establezca una estructura tributaria mucho más progresiva, que permita la disminución de las desigualdades, pero que adicionalmente asegure un conjunto estable de recursos para la implementación, lleva a pensar que efectivamente en ese cambio, en esa estructura presupuestal, no solo a nivel nacional, sino también territorial, es posible encontrar algunas salidas a la crisis. Sin embargo, como lo que veremos más adelante, muchas de estas salidas son contradictorias y son conflictivas. Al final, lo que quiero mostrar es que la implementación correcta del Acuerdo de Paz en términos de su integralidad, de su potencial transformador y de la búsqueda de una paz estable y duradera significará la intensificación del conflicto distributivo que hoy tenemos en Colombia y por esa vía una posibilidad lamentable pero cierta de que ese conflicto distributivo se tramite por medio de acciones también violentas, particularmente en los territorios. Ese es el contexto general. Rápidamente quisiera mostrar el contexto en el que nos encontramos en Colombia para todas aquellas personas que no tienen familiaridad con lo que ocurre en el país. Simplemente voy a anotar algunos elementos clave para contextualizar la situación. El primero es que después de 1991 y la consagración de la Constitución Política, Colombia siempre ha tenido una situación de déficit fiscal. Ese déficit fiscal es debido precisamente a que tenemos una estructura tributaria muy poco progresiva y que adicionalmente no castiga a los poseedores del capital. Entonces tenemos muy pocos impuestos pero adicionalmente tenemos unos criterios de gasto público que han sido fijados desde la Constitución Política y a los cuales hay que sumarle el gasto público que implicaría la implementación del Acuerdo de Paz que tienden a ser inflexibles. Desde ese punto de vista tenemos un déficit fiscal recurrente en los últimos 30 años que ha ayudado a que el endeudamiento público se haya multiplicado por 5 entre 1994 y 2021. Veremos, ese endeudamiento público genera y produce un conjunto de condicionalidades que uno podría enmarcar dentro de las premisas de la austeridad neoliberal y que efectivamente van a generar algunas limitaciones y algunos elementos importantes para valorar la implementación desde el punto de vista presupuestal. ¿Cuál ha sido la propuesta gubernamental? Que es fundamentalmente contradictoria y que adicionalmente genera también muchas conflictividades. Y es que en estos 20 años, 30 años se han llevado a cabo cerca de 20 reformas tributarias sin que este problema estructural se resuelva. Y entonces el gobierno más o menos ha dicho que ante la imposibilidad de tener esa reforma tributaria que permita obtener los recursos para cubrir el déficit fiscal a lo que deberíamos acercarnos en Colombia es una reducción del gasto público. Sin embargo, esta noción termina siendo profundamente ingenua debido a que el gasto público como ya lo mencionaba anteriormente tiene unas inflexibilidades institucionales y políticas. Institucionales en tanto hay normas que obligan al gobierno a realizar cierto gasto público pero también políticas en tanto el gasto público que se ha mantenido en Colombia obedece también a una manifestación de luchas sociales obedece también a una correlación de fuerzas que obliga a que ese gasto público se mantenga. Rápidamente quiero mostrar estas gráficas la que encuentra en su lado izquierdo es el déficit fiscal que tiene el gobierno nacional que se incrementó y se profundizó precisamente en el marco de la pandemia tiene un déficit fiscal en este momento cercano al 8% de su Producto Interno Bruto pero como pueden ver siempre hemos estado en situación de déficit después de la constitución política del 91. El gobierno tal vez de manera un poco ingenua prevé que ese déficit se va a corregir de aquí más o menos al año 2032. Este punto es importante señalarlo porque justamente la implementación del acuerdo de paz se espera que se efectúe de aquí a 2032 lo cual significa que desde el punto de vista presupuestal toda la implementación del acuerdo de paz generada y definida inicialmente en el plan marco de la implementación y toda la normatividad relativa a la implementación del acuerdo pues estará condicionada por la búsqueda de la corrección de ese déficit presupuestal que como decía atenderá fundamentalmente según el gobierno a una reducción del gasto público. Y en la gráfica que ustedes pueden ver a mano derecha particularmente me interesa mostrar lo que ocurre con la línea verde que representa el nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB como porcentaje de la riqueza en Colombia que ha venido aumentando muy grandemente en los últimos años. Evidentemente el endeudamiento para una economía periférica como Colombia es bien problemático debido justamente a las lógicas de evidencia que genera ese endeudamiento en relación con el capital financiero nacional e internacional y con todo el conjunto de políticas que desde allí se exige para el país. Por supuesto esto tiene implicaciones esta idea de la austeridad tiene implicaciones en la implementación del acuerdo. Ya lo mencionaba yo en la implementación del acuerdo se espera que se hagan inversiones cercanas a 129 billones de pesos. Ese es el presupuesto que se ha definido a gastar entre los años 2017 y 2032 sin embargo y como lo quiero mostrar en esta gráfica hoy tenemos un desfinanciamiento de la implementación cercana a 19 billones de pesos. Este punto es muy importante porque el gobierno de derechas que tenemos hoy en Colombia se montó al poder diciendo que iba a hacer trizas los acuerdos. Sin embargo no es necesario hacer los trizas si usted desfinancia la implementación pues ya hizo trizas el acuerdo. Y hoy tenemos una desfinanciación cercana a 19 billones de pesos. En un contexto en el que el gobierno prevé de aquí a 2032 una reducción del gasto público también equivalente a 55 billones de pesos. Lo que no sabemos es en qué sectores se llevarán a cabo esos recortes. Evidentemente eso dependerá de las luchas sociales dependerá de las correlaciones de fuerzas que yo he mencionado. Y simplemente quisiera mostrar aquí lo que aparece en esta gráfica. Primero con las barras grises se muestra lo que originalmente se consideraba que se tenía que gastar en la implementación del acuerdo de paz es decir un promedio anual de más o menos 8 billones de pesos. Las líneas amarillas representan lo que hoy tendríamos que gastar si tapáramos ese déficit que tenemos esa desfinanciación cercana a 18 billones de pesos. Es decir si tomáramos lo que tendríamos que gastar más lo que no se ha gastado o invertido en la implementación. Pero además hay un escenario mucho más exigente que es el que ustedes pueden ver allí en la línea puntuada y según esa línea puntuada lo que tendríamos que estar invirtiendo en la implementación del acuerdo de paz no son 8 ni 9 billones de pesos sino cerca de 18 billones de pesos. Esto para atender efectivamente todo lo establecido en el acuerdo particularmente y aquí conecto con lo que se venía diciendo esta mañana en lo relativo a la reforma rural integral y todos los gastos implicados en el punto 1 del acuerdo. Ese escenario más exigente incluye los gastos que previo la misión rural en Colombia en donde se establecía también todo un conjunto de priorizaciones y de necesidades de gasto público para transformar el campo en Colombia. Entonces tenemos tres escenarios un escenario mínimo que ha sido incumplido que tiene hoy un desfinanciamiento de 18 billones un segundo escenario que pide que se cumpla lo establecido cubriendo la desfinanciación que acabo de mencionar y un escenario exigente que implicaría recursos más elevados para el tema de la paz. Simplemente para las personas que digamos no están familiarizadas con el caso colombiano 19 billones de pesos puede parecer mucho pero menciono dos cifras para relativizar esa cifra. En los gastos en defensa y seguridad los gastos en guerra en Colombia ascienden más o menos a 38 billones de pesos es decir casi el doble de lo que necesitaría la paz. Y por otro lado y aquí viene el tema del endeudamiento Colombia este año gastó en términos de servicio de deuda un valor equivalente a 70 billones de pesos es decir tres o cuatro veces más de lo que se necesita para implementar la paz en ese modelo más exigente de recursos que se requerirían para llevar a cabo la implementación de manera correcta. Entro en la parte final de la presentación la pregunta es la siguiente ¿podríamos gestionar esta crisis en Colombia que implica la desfinanciación también del acuerdo de paz a través de más endeudamiento? es decir siguiendo las enseñanzas que nos han planteado desde ciertas teorías críticas marxistas ¿podríamos gestionar la crisis aplazándola en el tiempo por medio del endeudamiento único en este caso para garantizar recursos? Aquí vale la pena mencionar algo y es que en Colombia ciertos grupos que se dicen progresistas también han dicho que la implementación del acuerdo de paz se podría financiar solo con endeudamiento sin embargo esa noción creo que es problemática porque olvida que es justamente el conflicto distributivo que hay en Colombia el que ha llevado a ese mayor endeudamiento un conflicto distributivo que no se resuelve que no permite tener una estructura tributaria adecuada que no permite garantizar los derechos segundo esa teoría desconoce que en Colombia tenemos una normatividad una denominada regla fiscal que impide que el endeudamiento pueda seguir creciendo es decir la nueva regla fiscal impuso un techo al endeudamiento y cuando ese techo se supera obliga a que el gobierno tenga que llevar a cabo una política de austeridad profunda en ese año en el que ese techo de endeudamiento se supera el cálculo que se hace es que si nosotros superamos ese techo de endeudamiento que según la ley es del equivalente al 71% del PIB Colombia tendría que inmediatamente llevar a cabo un recorte de gastos cercano a 20 billones de pesos y por otra parte esta noción olvida que justamente el endeudamiento es un mecanismo muy claro de si ustedes lo quieren condicionamiento y obediencia dicen otros del estado periférico de los estados periféricos en el marco del nivel de financiarización esto se manifiesta particularmente a través de las calificaciones que realizan las agencias calificadoras de riesgo que valoran el riesgo del país en términos de su imposibilidad de pagar la deuda y que en la medida en que bajan la calificación hacen que el endeudamiento se vuelva más caro en tanto una peor calificación hace que las tasas de interés sean mayores hoy en Colombia tenemos un lío justamente porque se ha perdido el grado de inversión lo cual hace suponer que las tasas de interés del endeudamiento serán mayores desde ese punto de vista se considera que hay políticas perdón hay condiciones o razones institucionales y políticas que hacen pensar que el aplazamiento temporal de la crisis por medio de un mayor endeudamiento sería profundamente problemática para el país sin embargo hay una segunda alternativa creo yo que tiene que ver ya no con un aplazamiento temporal sino con lo que podríamos llamar un desplazamiento territorial de esa crisis y esto tiene que ver con un punto fundamental del acuerdo que se vincula también con lo que señalaban esta mañana en el panel y es que efectivamente ese desplazamiento espacial si ustedes lo quieren territorial de la crisis implicaría transformar la estructura tributaria particularmente recurriendo a ejercicios de redistribución de la tierra y generación de impuestos en los territorios ¿por qué son importantes estos recursos? primero porque son recursos que por ejemplo los municipios pueden utilizar de manera autónoma segundo porque la posibilidad de generar estos recursos implica la distribución de la tierra y la puesta en marcha de muchos de los aspectos definidos hoy en la reforma rural integral pensemos en el tema del catástrofe multipropósito y tercero porque en Colombia los aportes territoriales a los ingresos públicos a los ingresos estatales son mínimos los economistas utilizan un concepto de presión tributaria y es cuando los impuestos se recogen como porcentaje del PIB en Colombia esa presión tributaria es más o menos del 22% y solo el 2% corresponde con ingresos que se generan en municipios y en departamentos entonces allí hay una posibilidad sin embargo ¿cuál es el problema? que es muy factible que avanzar en este propósito genere una conflictividad mayor en los territorios y esa conflictividad sea gestionada si uno puede decirlo así a través de medios violentos para decirlos en términos muy claros no sabemos si los dueños de la Tierra en Colombia que tienen ese nivel de concentración tan elevado que señalaban esta mañana están dispuestos a pagar más impuestos y si no van a acudir a métodos violentos para evitar que eso se lleve a cabo ya lo hemos visto por ejemplo con el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales que están peleando justamente por una mejor distribución de la Tierra y por un avance mejor en estos términos distributivos desde ese punto de vista dos minutos por favor las conclusiones cuáles son rápidamente primero la construcción de paz y la implementación de una paz estable y duradera puede representar la intensificación del conflicto distributivo a nivel nacional y territorial y eso se manifiesta efectivamente en el presupuesto público y en las finanzas públicas justamente ahí está el potencial transformador que tiene el acuerdo de paz nadie ha dicho que la implementación del acuerdo de paz sea el fin de los conflictos sino más bien que sea la posibilidad de que muchos conflictos que estaban latentes y que habían sido reprimidos de manera violenta tengan la posibilidad de manifestarse y de buscar otras formas de gestión segundo es importante alertar sobre la posibilidad de esas manifestaciones violentas del conflicto distributivo en el nivel territorial si se apela a implementar lo que dice el punto 1 del acuerdo en cuanto a distribución de tierras y adicionalmente generación de recursos tributarios por medio de mayores impuestos a la tierra en Colombia y tercero alertar sobre ese posicionamiento que algunos sectores digo hoy entre comillas progresistas están definiendo en términos de seguir financiando la implementación del acuerdo o de buscar una posibilidad de implementación del acuerdo en términos financieros a través del endeudamiento lo cual sería sumamente contradictorio insisto en términos políticos y en términos institucionales yo traigo muchísimas gracias por su atención muchas gracias entonces nos ponemos de acuerdo no se los dejo al inicio en que vamos a hacer presentaciones de 15 minutos y vamos a mirar la posibilidad de que al final haya por lo menos algunas preguntas del público ¿cierto? sería ideal una conversación también entre ponentes pero empecemos con que nos vamos a a preservar un tiempo para hacer preguntas del público a continuación sigue la profesora Consuelo de Mada me cuentan arriba ya hicieron la excelente excelente ¿me oye? sí Consuelo ah bueno te estamos oyendo bien en estos momentos te decía bienvenido entonces a este panel y vamos a tomar vamos a tener 15 minuticos yo los voy a seguir avisando cuando le falte dos minutos para que le den la presentación entonces puedes iniciar en este momento bueno muchas gracias un saludo para los co-panelistas Andrés Sergio Mauricio la verdad que me siento muy contenta porque a pesar de que finalmente tomé la decisión de no viajar por asuntos que tienen que ver con la la decisión de la semana entrante pues se pude conectar mismo a pesar de las dificultades y todo lo demás lo que voy a presentar tiene que ver con el artículo un capítulo un artículo que publiqué en el libro que se va a lanzar esta tarde que lo hicimos el año pasado ahí con el patrocinio de por supuesto de Claxon y mi artículo se titula la extrema derecha el acuerdo de paz y la movilización social por supuesto un poco la intención del trabajo es mostrar la relación entre tanto el acuerdo y la movilización social o no cumplimiento del acuerdo y la movilización social con el predominio de la extrema derecha en el país el año pasado estuvo marcado por el estallido social en medio de la grave crisis social y el reconocimiento de la pandemia y de la violencia sin embargo uno puede ver que la magnitud y la extensión del estallido responden a causas mucho más de fondo ligadas al incumplimiento del acuerdo final pues no puedo hablar claro la pandemia incidió la crisis económica global incidió como en todos los países pero en Colombia ya el descontento venía fraguándose y creciendo no porque todo viniera de este último gobierno pero es que este último gobierno que está por terminar sí generó unas condiciones para digamos que que llevaron al deterioro de de la situación económica y social y por supuesto el estado de derecho en el país la ruptura del estado de derecho y públicas cada vez más autoritarios entonces lo que quiero yo hacer lo que bueno el artículo que voy a hacer pues apenas me he planteado es analizar los principales rasgos y componentes del proyecto político que ocupa el poder en Colombia desde comienzos de siglo con una breve interrupción que fue el periodo de Santo en que se negocia el acuerdo de paz y se arranca el acuerdo de paz y a partir del 2018 como este proyecto incidió en el acuerdo final y también en la respuesta a la movilización y la protesta social y aquí partimos del planteamiento de que en medio de dificultades de toda índole en luchas de carácter histórico los obstáculos principales para la implementación del acuerdo resultan de la consolidación del estado de dicho proyecto político de extrema derecha de la misma manera la respuesta violenta de corte militar que ha tenido la movilización social es un componente central del mismo proyecto el artículo lo desarrolla en cuatro secciones la primera se entra en establecer este contexto preciso de la suerte del acuerdo y la respuesta a la protesta social luego analizamos las contradicciones de los dos sectores de la élite gobernante frente a estos asuntos la tercera parte examinamos algunos principales componentes del proyecto político del expresidente Uribe su carácter autoritario y expludiente y su incidencia en la situación y por último que se plantean algunas conclusiones bueno tenemos que señalar que desde el final del siglo XX las contradicciones políticas de fondo del país han girado en torno al conflicto armado su naturaleza y su posible superación esto marca una diferencia muy importante frente a buena parte de los países de Sudamérica en donde las disputas electorales desde finales del siglo pasado se empiezan a dar en torno a un protagonismo de actores políticos históricamente estudios del poder los indígenas los indicalistas las mujeres esto a decir que Colombia no participó en esta primera ola de gobiernos progresistas por el contrario lo que pasó a que sucesivos gobernantes llegaron al poder en virtud de lo que plantearon frente al conflicto armado de nuestras respectivas campañas electorales en este contexto el triunfo de Santos en las elecciones de 2010 marcó un giro y la tendencia es inmediato antecesor y mentor desde el comienzo habló claramente de distanciarse del expresidente al menos en dos asuntos cruciales primero las relaciones con América Latina y en especial con los gobiernos progresistas en pleno auge en ese momento en Sudamérica particularmente pues la República Popular de Venezuela y Ecuador afecta la llamada revolución ciudadana en ambos casos el conflicto armado colombiano había tenido un impacto muy claro en las respectivas fronteras y la política de seguridad democrática que traza el gobierno que traza el gobierno desde el primer de Chile desde el 2002 había llevado a la ruptura de las relaciones políticas y diplomáticas el segundo asunto importante ah bueno no, perdón parte de este asunto es por supuesto para hacerlo acercarse a UNASUR y convertirse en ese momento que hablamos de 2010 UNASUR estaba digamos en su momento mayor auge empezó a forjarse un entorno internacional favorable para negociación de la paz en Colombia esto pues por supuesto se hace dentro del marco con lo liberal es decir el gobierno nunca rompió continuó a fondo con las políticas no liberales pero en este asunto de la paz y el acercamiento a los vecinos pues los vecinos se marcó una diferencia el segundo punto de distanciamiento con el expresidente Uribe fue precisamente el tema de la paz desde su procesión el nuevo mandatario es un cargo que trabajaría para alcanzarla y ponerle fin a la violencia y claramente digamos los principales opositores al acuerdo final han sido algunos de los sectores de la élite dominante agrupados en torno a la figura del expresidente Uribe y ligados al poder terrateniente al control territorial a los negocios ilícitos en amplias regiones del territorio nacional con el rumbo en la actividad del narcotráfico en las décadas de 70 y 80 se consolida también a nivel regional y este sector se ve muy comprometido con este con el narcotráfico y con su expresión más clara en el conflicto que son del paramilitarismo en sus bases sociales son hacendados empresarios del sector rural representan sus gremios los mandos del ejército los mandos del ejército y en algunos casos también sectores industriales como la gran industria se caracterizó desde hace décadas como la clase emergente que cumplía de manera también la política nacional a partir de su fortalecimiento principalmente de los negocios ilícitos y este sector se nutre de la supervivencia una cultura rezagada de corte feudal que se apoya en creencias religiosas como toda América Latina y todos los Estados Unidos como un cerco marcadamente conservador y patriarcal esto es muy importante entenderlo en la actual disputa que debe definirse en nueve días en Colombia la segunda vuelta electoral porque precisamente el peligro mayor para las fuerzas progresistas representadas en el pacto histórico es el triunfo de un digno representante de estas fuerzas oscurantistas admirador de Hitler y otras cosas y misógeno y enemigo de los pobres y enemigo es decir empresario rico que se van a glorio a ver explotado ha hecho su dinero explotando a la gente y pues de la paz no ha dicho nada porque eso me lo interesa muy comprometido ya muy cercano a todos estos sectores de la extrema derecha que una vez les derrotaron su candidato hace dos semanas están están ahí detrás haciendo la campaña hay una disputa enorme que es muy importante y hay una confluencia entre poder político control terror territorial y narcotráfico como señalamos bueno el otro otro elemento importante por supuesto es que en 2018 Uribe recupera el poder a través del gobierno de Iván Duque y pues anunció como decía el compañero que me ha enseñado el tema de bueno hacer trizas el acuerdo de paz lo dijo claramente le hizo una segura más notorias del del uribismo que es un ministro del interior Londoño y Onao que uno de los propósitos era hacer trizas el acuerdo de paz el gobierno ha tratado el gobierno de Duque ha tratado de moverse entre un discurso internacional en el que habla de la implementación del acuerdo y unas políticas absolutamente diversivas para el acuerdo desconociendo el acuerdo se inventó el tema de la paz con legalidad que no es otra cosa que el desconocimiento de la negociación y lo que alcanzó el acuerdo una postura similar por supuesto derivada del extrema derecha del uribismo del uribismo de la extrema derecha es el tema frente a la protesta social la protesta social como parte o como expresión del terror eso es lo que vimos el año pasado y tiene que ver con el asesinato del líder en lideresas sociales pero también con la respuesta violenta y que se dio con la juventud el principal actor de esta de esta protesta el año pasado bueno prácticamente entonces es digamos esta extrema derecha por supuesto que tiene que entrar cuando el gobierno de Duque tiene cuenta con el apoyo decidido de la de Trump y pero pero Colombia pues se afianza en todo esto como como refuerza de una manera muy clara todas las posibilidades de conservar los intereses de esta élite de hacendados ligadas al negocio de la droga y señalar así de una manera como es importante que ya se expresó en el primer panel lo que es la concentración de la propiedad rural en Colombia y cómo se ha incrementado en el marco del conflicto interno de acuerdo con el atlas de distribución de la propiedad rural en Colombia a finales de los años 80 y el siglo pasado un fortalecimiento de la mediana y propiedad rural pero a partir de los 90 esta mediana y propiedad y mediana y propiedad rural y se produjo un incremento enorme del gran capital Oxfam sacó un estudio en hace un par de años con base en el tercer censo nacional agropecuario en Colombia en 2014 nos señala que la desigualdad rural en Colombia se incrementó de manera de manera que Colombia se convirtió en el país de mayor concentración de la propiedad rural en la región en toda América Latina que ya de por sí es bastante desigual entonces claramente lo que enfrentamos en este momento vuelvo al tema de las elecciones es la perspectiva de empezar a aplicar el acuerdo de todo el punto uno el acuerdo del punto de la sustitución de cultivos que son clave para el desarrollo económico y social para todos los demás también y profundizar este modelo de extrema derecha y de control territorial por parte de los hacendados del narcotráfico y digamos los estropeadores de la tierra en esto señalamos ya que me viene sacando el tiempo el tema del papel de las fuerzas militares que es muy poderoso la doctrina de seguridad nacional la doctrina de seguridad que se presentó en América Latina siguió fortalecida en Colombia debido al conflicto armado la idea del enemigo interno que es lo que terminó guiando pues ha terminado guiando la seguridad democrática y la política del actual gobierno y también hablemos de la policía en su en su ataque en la forma como enfrenta la protesta social el discurso frente al terrorismo el discurso frente a la intervención extranjera fue lo que marcó el gobierno del año pasado bueno termino señalando que estas elecciones que nos señalaba son cruciales en pocos días se resuelve la posibilidad de empezar a superar esta situación o de profundizar esa noche oscura que ha sido para la mayoría de la población el gobierno de Iván Duc bueno termino ahí muchas gracias con suelo muchas gracias entonces a continuación continuamos con ya el profesor Pueyos Ocarrás me acuerdo muy bien el apellido José Francisco Pueyos Ocarrás 15 minutos muchas gracias bueno buenos días para todos y todas una alegría estar acá compartiendo con ustedes este escenario así que para todos los colegas de a lo largo de Antioquia América Latina un agradecimiento muy especialmente a mis compañeros y compañeras de la Escuela Superior de Administración Pública y quisiera iniciar agradeciéndole a los profesores Carolina Jiménez y el profesor Zuliava por la generosidad que tuvieron para con un grupo de investigadores de la Escuela Superior de Administración Pública incluirla en el libro que enseguida se va a presentar que ha sido publicado por Claxo centrándonos en aspectos del proceso de paz en Colombia la presentación que yo voy a proponer tiene que ver con una relación muy sencilla y que nos parece en medio de las discusiones y debates que hemos tenido en una escuela desde luego superior de la Administración Pública de la relación entre la construcción social de la paz y la dimensión de la Administración Pública o la dimensión de las organizaciones o burocracias estatales en medio de lo que llamamos las dinámicas y trayectorias de cambio organizacional en la etapa de posacuerdo por eso en esto ya la profesora Ahumada el profesor Mora nuevamente cedido voy a hacer mi telegráfico en algunas cuestiones que me parece que es preciso notar que tienen que ver desde luego con el significado histórico del acuerdo de paz que se firmó en 2016 el primero que tiene está asociado desde luego de esta época de cambios y también yo diría un cambio de época en la transición desde una condición de guerra hacia una condición o mejor una situación de paz que en todo caso sigue siendo deseada preferente pero todavía incierta como bien lo explicó desde el esquema presupuestal André Felipe y desde ese punto de vista desde el principio lo que se necesitaba una de sus premisas era sostener una serie de cambios que llamamos robustos no solamente a nivel cualitativo sino también cuantitativo que pudieron revertir las lógicas estatales históricas y desde luego que hoy continúan vigentes pero desde el punto de vista organizacional se precisaba que también hubiera una transición desde esos esquemas que llamamos de la organización pública que habían sido propios de esa etapa de la guerra para reformularlos hacia una reestructuración en el medio y en largo plazo de los dispositivos que venían funcionando y que eran desde luego sistémicos desde el punto de vista de la guerra particularmente fórmulas de gobierno como la gobernanza y fórmulas de organización pública como la nueva gestión pública sea por resultados misiones etcétera que en últimas tercera premisa tenían que ver con justamente con esta reconstrucción del Estado y no solamente una reestructuración sino también una regeneración institucional que incluye también los campos públicos organizacionales que hacen de la administración social en perspectiva de pasar también de esos esquemas de medidas públicas yo sostengo que en Colombia al menos desde la época neoliberal no hay políticas públicas en el sentido reducto sino más de un esquema simple aislado de medidas públicas que en todo caso estaban vinculados con la condición de guerra y que en todo caso pudieran ser llevados más allá trascendidos también una formulación de acciones estatales en clave de derechos humanos en sentido amplio para ello nosotros pensando en esta relación de administración pública con la construcción social de la paz utilizamos dos metáforas esta primera es una metáfora que tiene que ver con la infraestructura sociales desde luego todos saben es una noción original de Engels y de Marx pero que me gusta mucho tratarla a partir de un pensador marxista venezolano Ludovico Silva que para explicar el problema de infraestructura y la superestructura utiliza justamente esta metáfora como lo utilizó Marx del edificio a veces se piensa que en el juego digamos también retórico de infraestructura superestructura se alude como si fueran pisos pero Ludovico Silva nos interpelaba en pensar más bien como la construcción de un edificio el edificio sería la sociedad la infraestructura serían como esos caños que ustedes ven que a veces cuando ya está construida la fachada no se logran ya observar pero que son fundamentales para que ese edificio no tambalee ante el primer sismo o situación que en términos de las estructuras se puedan pensar nosotros lo pensamos desde ese punto de vista justamente para que en un primer momento ante también el déficit que hay no solamente de los informes oficiales sobre la implementación efectiva del acuerdo en términos de lo que ha venido generando uno de los que hay que decir otro de los actores que ha incumplido el acuerdo que es el instituto Kroc y que ha sido fundamental también para dar alertas tempranas en términos de lo que significaría el mediano plazo de la construcción de la paz estable y duradera y en donde el análisis organizacional brilla por su ausencia entonces en esa primera medida quisimos utilizar esta metáfora justamente para dar cuenta como este edificio histórico necesita un proceso también de pensar organizacionalmente no solamente acciones estatales en este nuevo sistema que trae por sí el acuerdo como una ruptura histórica en el marco aquí sí de políticas públicas en los temas que ustedes ya ven convocados en el texto sino también la dimensión organizacional de la cual depende que la agenda política que está consignada en el acuerdo se pudiera materializar no solamente en habilitaciones legales sino también en un sistema bastante complejo que justamente pudiera apuntar a las necesidades de ir construyendo en esta fase de posacuerdos en la paz y que en todo caso viene acompañada por un proceso político y lo que hemos visto es que desde luego estas infraestructuras organizacionales están asociadas a lo que podríamos llamar las superestructuras es decir a lo que ya ha comentado André Felipe la profesora Humada que son las superestructuras es decir el proceso político que para sintetizarlo es simplemente decir que no solamente la concertación la negociación de los referentes que están contenidos en el acuerdo fueron sujetos de luchas y disputas políticas sino que inclusive la misma implementación genera y significa una disputa política permanente en la definición de esquemas objetivos metas planes programas etcétera 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 y que en todo caso tuvieran como horizonte repito superar los esquemas neoliberales tanto teóricos como reales de la gobernanza y de la nueva gestión pública para poder esperar esta regeneración estatal acá simplemente para por motivos de tiempo es para mostrarles que el acuerdo justamente llamaba al menos una serie de ajustes institucionales mínimos explícitos pero que otros también estuvieran atentos desde el punto de vista de la administración pública este es un esquema que tradujimos trayendo el acuerdo de lo que significaría los puntos claves y cruciales desde los cuales podemos pensar la dimensión organizacional que desde luego en la implementación hemos visto al menos tres momentos y estoy hablando ya de la implementación efectiva del acuerdo en clave organizacional en primer lugar un grado de implementabilidad de los ajustes institucionales como les decía 38 explícitos pero otros que se necesitaban en un segundo plano lo que yo André Felipe denombraba que con el paso del tiempo y a partir del proceso político lo que se ha entrado en términos del acuerdo es un incumplimiento sostenido y estructural no solamente como decimos de las cuestiones organizacionales sino también de las acciones y de lo comprometido en términos de esquemas de acción institucional pero últimamente desde el punto de vista ya lo sintetizaba la profesora Ahumada de la frase del último gobierno primero gobierno Santos que es el que asume la primera fase de alistamiento de condiciones legales algunas organizacionales pero que en todo caso era crucial el periodo de Iván Duque que entra en la disputa política y en el debate con la famosa frase de hacer trizas ese maldito papel es decir el acuerdo de paz no han podido muy bien lo señalaba el profesor Mora y dentro de ese debate lo que han optado es por la simulación a nivel de las acciones por lo tanto se dice una cosa se hace otra y se promociona una tercera muy diferente y que en todo caso nos parece que desde el punto de vista organizacional podríamos arriesgar más bien que lo que hemos encontrado durante el 2016 a 2020 es que en términos organizacionales además de la simulación hemos visto algo que en teoría organizacional se conoce como la hipocresía organizacional que consiste básicamente en lo siguiente me voy a permitir una frase que puede ser muy ilustrativa desde el punto de vista del análisis de los hallazgos cuando podemos decir que hay hipocresía organizacional cuando las contradicciones no pueden ser resueltas por medio de su introducción en la estructura organizacional o cuando no pueden construirse como problema sin solución lo cual evitaría la frustración ya que nadie espera que se solucione las organizaciones optan por volverse hipócritas resumidamente la hipocresía es un mecanismo por medio del cual las organizaciones desacoplan sus productos de manera de responder satisfactoriamente a cada audiencia producen resultados inconsistentes en términos de discurso decisiones acciones y productos pocos que entre ellos tiene poco que ver entre sí y de esta manera pueden satisfacer demandas diversas y contradictorias por eso este concepto de hipocresía organizacional desde el punto de vista del acuerdo lo podríamos también invertir retóricamente desde el punto de vista de la implementación de la hipocresía cuando uno se refiere a lógicas organizacionales que están asociadas como ya les decía son fundamentales en el proceso de construcción de acciones públicas y de alguna manera podríamos también complementarlo porque la hipocresía en clave organizacional significaría un tipo de comportamiento que es fundamental sobre todo para pensar las organizaciones en su actuar político en donde de alguna manera hablar satisface ciertas demandas se decide para satisfacer otras y se suministran productos dependiendo de las coyunturas con lo cual podríamos estar ante un proceso no solamente de disputa política sino que también con implicaciones en la construcción de las burocracias estatales para poder conformarlo y lo que ha venido pasando en términos del acuerdo es que en esta implementación de la hipocresía ha tenido al menos dos audiencias para ser muy sintético la profesora ya las subrayó porque una cosa es lo que se dice en términos sobre todo de la comunidad internacional y otra cosa es lo que se viene haciendo y se viene promocionando con una especie de sagacidad propagandística por parte de funcionarios del gobierno pero que en todo caso no solamente ha tenido que ver con unos bajos niveles de implementación en todos los puntos y en su conjunto sino que también ha habido la lógica de la simulación y en últimas del incumplimiento vía desconocimiento retrasos dilaciones etcétera 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 con lo cual estaríamos en la encrucijada de hacer trizas el maldito papel que en todo caso terminó siendo resistente para poder romperlo concluimos con dos ideas básicas y una segunda metáfora la primera que en última si queremos ver este encuadre organizacional del acuerdo lo que tendríamos que resumir no solamente en términos de incumplimientos tiene que ver con unas trayectorias de la implementación efectiva de esa agenda política que significó el maldito papel en términos del gobierno de Juan Manuel Santos pero también desde el punto de vista de las responsabilidades de la administración de Duque como mil erráticas por decirlo menos se ha incumplido el acuerdo y la erraticidad organizacional ha contribuido también a que esa trayectoria obviamente cada día vaya empoderando y lo segundo desde luego una inconsistencia que no está solamente asociada a niveles técnicos a disposiciones organizacionales a nivel de las tecnocracias sino que también es una inconsistencia que tiene productividad política en medio de este escenario yo quisiera cerrar una segunda metáfora que nos ha llamado la atención porque creo que refleja bastante bien lo que ha venido sucediendo en Colombia a nivel de la implementación efectiva del acuerdo y que tiene que ver con ese famoso cuento infantil británico de los tres cerditos que seguramente todos los conocen en donde un cerdito si es casualmente se fue muy ajustado uno de los cerditos construye su casa de paja otro de los cerditos construye la casa de ramas bueno Disney distorsiona todo dice que de madera pero el original es de ramas y el tercero construye la casa con infraestructuras en donde viene el lodo resopla y sale exitoso el tercero yo creo que el tercero sería el texto del acuerdo hay una definición organizacional bastante robusta y compleja a pesar de que el acuerdo es minimalista el segundo cerdito de las ramas yo creo que sería más bien Juan Manuel Santos en donde el lodo resopla y la casa poco a poco se va viviendo abajo ya hablaba de André Felipe de que ya hay un incumplimiento en términos de la financiación o mejor desfinanciación del acuerdo con lo cual ya empezaron las cosas errática e inconsistentemente en términos de su proyección y desde luego el cerdito menos afortunado sería la administración de Iván Duque porque en el cuento original el lodo ni siquiera sopla sino que estornuda y su casa se viene abajo muchas gracias bueno muchas gracias José Francisco vamos con Mauricio Archila 15 minutos Mauricio bueno gracias Gloria muchas gracias a Jaime a Carolina por invitarme con Marta Cecilia García que está aquí presente a construir un capítulo para el libro que estamos mencionando y sobre el cual me voy a inspirar para bueno aquí yo soy como malo para esta tecnología pero me imagino que aquí lo vuelve uno lo vuelve uno ay ay espérese que a ver se me dio demasiado rápido pero bueno los cerditos aquí están bien lo que queríamos presentar es alguna reflexión sobre la movilización social los acuerdos de paz de alguna manera mostrando continuidades y rupturas bueno pues aquí en fin algunas fechas claves tal vez para quienes no están muy habitados sobre todo pues un golpe muy fuerte la pérdida del plebiscito bueno aquí traemos algo que ya se ha mencionado continuamente son cifras relativamente actualizadas del instituto de estudios de la paz que dice que más de 300 firmantes han sido asesinados desde noviembre del 16 hasta marzo del 22 1327 líderes y lideresas se resalta un poco las 182 lideresas y bueno departamentos más afectados que curiosamente son los que más protesta especialmente en antioquia y cauca se desarrolla muy rápidamente algo metodológico para que nos entendamos esto es un trabajo que se apoya en la base de datos de luchas sociales de SINEP que tiene información sobre protestas desde 1975 es uno de los bancos de datos o bases de datos que allí se manejan la otra muy conocida la derechos humanos que el padre Javier Giraldo pues construido con mucho juicio en el caso nuestro pues nos apoyamos en la noción de protesta social que es una acción social colectiva pública definición no es institucional si se quiere es una forma de acción política en las calles que exige una serie de inversiones organizativas así emocionales esta mañana en el panel en el que pude participar con Elisabeth Yerín ella mencionaba todo este tema un poco de lo emocional que también se involucra pues en la memoria pero también en la protesta y bueno básicamente es una expresión límite de los movimientos sociales los movimientos sociales se expresan de mucha forma una de ellas la protesta pero no todo movimiento social acuda a la protesta como su forma principal digamos de hacerse visible por ejemplo el feminismo no digo que no proteste sino que no es su forma principal digamos el movimiento LGBTI por razones de tratar de no hacerse no dar papaya como decimos en Colombia no hacerse muy vulnerable en cambio hay movimientos como el movimiento obrero en fin el movimiento campesino que han tenido mucha más tradición de acudir a la protesta no todo movimiento social protesta ni toda protesta forma o construye un movimiento social su forma su textura y su trama interna y su visibilidad cambia según el tiempo y el lugar de observación y el tipo de mirada es importante tener en cuenta esa noción sobre todo cuando miramos este gráfico nosotros lo que cuantificamos son el número de protestas no de protestatarios para no decir protestantes para no ofender de pronto alguna sensibilidad eso es muy difícil de cuantificar tal vez para el mundo obrero y la huelga se puede cuantificar pero el resto habría que hacer un promedio entre no sé el siglo o semana actual y el semanario 2 y entonces si el semanario 2 dice que millones salieron a la calle lo cual es muy posible el siglo o la actual revista semana dirán que salieron 15 gatos entonces hay como asigno para promediar pero sin duda pues hay una falencia digamos o hay una limitación de esta cuantificación y es no poder involucrar esa variable por lo menos en los gráficos en las narrativas que tiene esta base de datos pues si se da cuenta de los millones por ejemplo que participaron en el 28A pero si ustedes ven aquí claro además el indicador de 2021 está hasta ahora provisionalmente construido pues hay que aclarar que solo los primeros meses porque es una base de datos que requiere pues algún trabajo de verificación etcétera etcétera esta es una forma de representar la protesta pero lo que tal vez se muestra es primero bueno un cierto comportamiento en forma de segundo una cierta coincidencia entre momentos de apertura democrática y curiosamente de diálogos con la insurgencia y movilizaciones fíjense ustedes sobre todo en los años 80 cuando pues todo los diálogos con la FARC y la M19 etcétera luego el Caguán en el 99 otro punto y luego bueno Uribe en el 2007 no dialogaba él dialogó mucho con el otro lado con el paramilitarismo pero eso me afectó pues mucho la dinámica de la protesta allí en el 2007 2008 corresponde una coyuntura particular en las movilizaciones de víctimas etcétera etcétera el gran parado o los paros agrarios porque realmente fueron varios y toda la discusión del primer punto de la agenda que se ha mencionado y ahí en la estrellita pues mostramos como 2016 es un punto digamos aquí en que aparentemente disminuye el número de protestas pero no la masividad y la fuerza de la protesta pues basta recordar 2018 los estudiantes 2019 el 21 de junio muy puntual septiembre del 2020 en medio de la pandemia el asesinato de este abogado Ordóñez y hay si el estallido social sobre todo en Bogotá y bueno el 28 que lo tenemos muy presente aquí entonces lo que vamos a hacer es un recorrido muy rápido sobre como les decía un poco continuidades y rupturas aquí no vemos el ámbito de la protesta sigue siendo pues muy submunicipal y eso es digamos un poco preocupante aquí estamos cuantificando todas las protestas no incluyendo solo el paro del año pasado que obviamente marcaría una diferencia muy grande en cuanto a los repertorios pues bueno en fin hacen visibles las protestas se acompañan datos performativos carnavalescos en algún momento nosotros decimos que el éxito de la protesta estaría dado sobre todo por la cantidad por el número por los argumentos los motivos que vamos a ver ahora y por las formas entre más incluyente sea la protesta puede tener más impacto claro sin duda en los medios si se destruye una estación de transporte articulado público pues va a tener aparentemente más figuración pero en términos de medilización de respaldo ciudadano pues entre menos digamos confrontacional sea va a tener más impacto pero la confrontación muchas veces y la mayoría de las veces no la escoge el que protesta sino es la respuesta policial la provocación y la brutalidad con que por lo menos se respondió también en el paro agrario pasado entonces aquí fíjense algo que venía enseñándose y es que históricamente pues en los 40 años desde el 75 pues bueno el paro que era la gran herencia del movimiento obrero estaba disminuyendo ya le seguía el paso a lo que llamamos movilización pero quisiera llamar la atención sobre el bloqueo de días lo que en Colombia llamamos bloqueo de días corto de ruta etcétera que era un 12% algo significativo va ya en el último quinquenio por decirlo así al lado de la movilización va a ser la gran moralidad de protesta o sea una muy contenciosa que es el bloqueo de días o el corto de rutas y uno si se quiere la menos contenciosa que es la movilización y bueno para aquella lectura que hace el Estado de que la protesta es violenta por naturaleza etcétera etcétera miren el disturbio que es lo que cuantificaríamos como protesta violenta solo tiene un 3% en términos históricos y últimamente un 2% o sea el 98% de las protestas en Colombia no son protestas de carácter llamémoslo violentas por lo menos en sus inicios bueno aquí los actores sociales no tenemos tiempo para explicar metodológicamente en detalle pero tratan de medir el tipo de conflicto social en el que se involucra alguien un colectivo por supuesto estamos hablando de acciones colectivas la identidad y una intencionalidad ajustando o articulando esas tres variables es que construimos pues estos gráficos donde tenemos distintos actores uno de ellos pues el asalariado o si se quiere el movimiento obrero sindical no son exactamente ideales pero para que nos entendamos históricamente el gran actor de la protesta por lo menos desde los años 20 inicios del siglo 20 la masacre de la manera etc ese actor ha ido disminuyendo su visibilidad pero no ha desaparecido por fortuna y sabemos fue uno de los convocantes principales del paro a través del comité nacional de paro que su representatividad sea limitada y que muchos jóvenes de estos que hablamos del niño o sin sin no se sientan representados es claro pero que han hecho su aporte y contribuyen fijando a la construcción de la protesta pues también creo que es justo reconocerlo los campesinos similarmente los estudiantes y en una época nosotros identificamos estudiantes y jóvenes ya en la cuantificación reciente aparece la categoría joven para precisamente identificar aquellos jóvenes que no están estudiando no están trabajando estos famosos niños sin sin que comienzan a ser cada vez más visibles y pues los vimos evidentemente en las primeras líneas bueno y en fin ahí vamos viendo el crecimiento de los trabajadores independientes en la medida en que el neoliberalismo el impacto del neoliberalismo y la violencia sobre los movimientos sociales tiene cobran víctimas en sentido económico y vital pues actores como los trabajadores independientes los pobladores urbanos van aumentando sus números bueno y vemos que mujeres LGBTI como les decía que quede claro no es que digamos que la mujer no protesta la mujer como diría el historiador es uno de los rostros de la multitud y por decirle así a veces en muchos casos es el mayoritario pero aquí cuantificamos las movilizaciones por asuntos de género o por preferencia sexual en el caso del LGBTI bueno podemos hablar los reclusos también protestan poquitos pero muy importante y los gremios económicos los incluimos como actores que protestan pero no como movimientos sociales ellos son grupos de presión que tienen otros canales de participación y de presión ante el Estado y los motivos tal vez la variable más importante en esto ¿cuánto tiempo me quedo? ah bueno no en términos de motivos bueno si pudiéramos cuantificar toda una mirada histórica pues tendríamos que decir que aquí hay una transición muy importante de motivos si se quiere más económicos materiales laborales tierra servicios públicos domiciliarios etc a motivos más políticos es una tendencia histórica sobre todo que se hace más visible a partir de la constitución del 90 etc cosa que no quiere decir que Colombia haya solucionado los problemas estructurales como no entendido en el panel anterior se mostró se ha hecho mucha mención acá el tema de la tierra no está resuelto el tema de los derechos laborales pues mucho de lo conseguido se retrocedió con las reformas después de la apertura neoliberal y ha seguido entonces hay toda una transición debido sobre todo a las nuevas dinámicas del conflicto armado y que pensábamos y por eso comenzábamos un poquito con esa idea de que la paz iba a traer una transformación fundamental pues no contábamos con esa astucia del centro democrático y la derecha primero derrotarnos en el plebiscito y luego en un gobierno que intentó hacer trizas que por fortuna como se ha mostrado aquí ha logrado resistir esperemos que en el siguiente mandato ya el barro vivir con mucha fuerza pero bueno vamos a ver en todo caso lo que quiero mostrar aquí es como las políticas que están un poco en gris todos los debates públicos políticas municipales departamentales nacionales cobran una importancia son el 23% de las protestas muy seguido del tema de derechos derechos humanos en sentido integral incumplimientos una de las dinámicas más nefastas digamos estatales en Colombia es precisamente el incumplimiento de lo pactado pero también de las leyes y bueno de los acuerdos de paz en este sentido siguen siendo muy importantes los servicios públicos viciliarios y la infraestructura pues es un 13% y los servicios sociales sobre todo últimamente temas salud educación siguen siendo muy importantes aparentemente disminuye el peso de lo material de la lucha por la tierra por los derechos laborales pero digo eso es digamos en términos relativos porque la dinámica histórica del país exige unas prioridades diferentes en términos de adversarios pues es casi tan complicada como la gráfica que presentaba ahora a José Francisco pues es organizacional entonces no voy a traducir todo esto pero basta con decir que el ejecutivo el estado es el gran antagonista de las protestas sobre todo en términos el ejecutivo nacional históricamente y últimamente lo municipal mucha protesta que enfrenta a las alcaldías a las administraciones municipales los entes privados vuelve a convertirse en un actor un adversario que no hay enemigos trae de la protesta en cambio el ejecutivo departamental no parecería en términos presupuestales por eso lo dejamos en manos de los técnicos pues de los presupuestos como que los departamentos no tienen la importancia que tienen el gobierno nacional y los municipales digamos que el 80 85% de la protesta se dirige contra el estado en sus distintos instancias bueno pues aquí hay algunas cuestiones que muchos y muchas habrán visto en los medios y bueno la represión etcétera traíamos estas cifras pero ya el tiempo no nos va a dar simplemente se acabó para contrastar lo que las cifras últimas pues van indepas temblores quedémonos con esta 75 asesinatos bueno violencia ocular etcétera 3.500 esto fue un balance que sacó la policía reconoce 24 civiles fallecidos eso es lo que reconoce la fiscalía civiles lesionados solo cuartifican 1.147 en cambio policías heridos 1.500 es posible que haya habido ciertamente ese número por supuesto los civiles lesionados son mucho más 12 informados fallecidos 1 circunstancias extrañas en Soacha y bueno miren ustedes ya si termino realmente algunos de los datos de la multitud a esa edad que se dirigían ¿no es cierto? CAIS que son los centros de atención inmediata vehículos de la policía 27 edificios institucionales un colegio de hijos de la policía un dispensario una casa fiscal bueno en otros datos ellos dicen un hospital varios centros comerciales alguno que sirvió como de prisión entonces o retención pero ya concluiría con dos pistolas hurtadas entonces el gobierno que dice que eso fue un levantamiento armado que lo que se quería era un gran levantamiento armado yo no creo que una insurrección se haya con dos pistolas hurtadas gracias bueno Mauricio muchísimas gracias finalmente ha habido un respeto del tiempo muchas gracias a todos el profesor Sergio sugería tiene usted la palabra bueno iniciar pues compartiendo la emoción de estar en una mesa en la UNAM una universidad pública que para todos y todas los latinoamericanos es un símbolo de la universidad pública y un aporte de América Latina realmente a una visión de una universidad crítica también la emoción de compartir con colegas que estoy convencido como dijera nuestro maestro Guillermo Hoyos Vázquez que serían y son luchadores hacia una paz no perpetua sino perpetuamente la paz en sentido kantiano debe ser una idea regulativa de la expansión de la conflictividad pero la tramitación por vías no violentas de una conflictividad que es infinita tres escenarios de corto plazo tensionan las disputas por la verdad del conflicto interno en Colombia en primer lugar las posibilidades ya divulgadas por algunos medios de comunicación de sentencias próximas de la JEP que tendrán como población el estado mayor central de las FARC y los estados centrales de todos los bloques que cobijarían posiblemente a entre 250 y 280 colombianos y colombianos que decidieron la lucha armada y que posiblemente algunos de ellos llevarán o los serán llevados a colonias agrícolas en segundo lugar la publicación en muy pocos días teóricamente el 28 de junio del informe de la comisión de esclarecimiento de la verdad y en tercer lugar la presión de un año electoral 2022 el entrecruzamiento de estas tres situaciones introduce grandes complejidades y contradicciones a cualquier análisis crítico de la sociedad quisiera por ello compartir algunas tesis sin un gran desarrollo podríamos decirlo sobre las dificultades previsibles que estamos enfrentando y que posiblemente se van a agudizar primera tesis la intencionalidad o finalidad última del informe de la comisión de la verdad no hay textos neutrales no hay textos apolíticos no sólo es relevante su finalidad última sino va a orientar en cierto sentido sus efectos y sus consecuencias y las ciencias sociales críticas que hoy nos reunimos en claxo debemos tener esa conciencia anticipatoria en el debate sobre la paz vasca el filósofo Reyes mate afirmaba que las comisiones de la verdad podrían ser salidas políticamente maduras de una experiencia de violencia orientadas a la reconciliación el problema radica en cómo comprender esa reconciliación y al mismo tiempo el filósofo carlos tibó le contesta a reyes mate que la palabra reconciliación es demasiado fuerte excede el horizonte de nuestras propias expectativas por tanto es mejor algo más sobrio y laico dice carlos tibó como las condiciones sociales y jurídicas de una convivencia en libertad no sé si eso es un ideal minimalista pero estamos completamente seguros y seguras que la finalidad última de este informe es relevante segunda tesis el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición punto cinco del acuerdo y además cuantitativamente es el 30% de las 308 páginas del acuerdo final contiene aspectos relativos a la justicia y la verdad ese tuvo profundas modificaciones y desconfiguraciones como lo plantea el profesor Víctor Manuel Moncayo entre el acuerdo final de septiembre y el nuevo acuerdo suscrito en el teatro Colón como él lo plantea el orden social capitalista se defiende no solamente promovidas por el gobierno actual sino por diversas instituciones del orden social dominante aún están continuando esas modificaciones y disputas por la verdad el congreso la corte constitucional la praxis judicial de la JEP han sido parte de esta contraofensiva sistémica uno de los trabajos del profesor exrector de la universidad publicado por Cedipo nos señala estas desconfiguraciones a exclusión de los terceros no combatientes y a otros agentes del estado de la verdad y del juzgamiento dos ampliación del fuero especial para presidentes y expresidentes una pelea que vimos en La Habana y que implicaba la necesidad de que no existiera ese fuero fue totalmente desmontada abandono progresivo del carácter prospectivo intergeneracional y restaurativo como la concebimos en los diálogos de La Habana hacia una justicia cada vez más penal individual individual cuatro las decisiones de la JEP podrán ser revisadas por la corte constitucional como órgano de cierre en los casos de tutela quinto la transmutación de la justicia de paz en una justicia tradicional del estado otorgando a la subversión armada un tratamiento cada vez más penal ortodoxo y ocultando la responsabilidad sistémica de la organización social injusta y capitalista seis se amplió el régimen de condicionalidades sólo para los integrantes de la insurgencia pero no para los miembros de la fuerza pública tercera tesis en ciertos ámbitos la disputa por la verdad del conflicto interno colombiano adquiere profundas tensiones destacamos tan sólo cuatro muy visibles pero podrán venir aún más conviene aquí evocar la famosa frase del poeta fridid helderling allí donde nace la redención al mismo tiempo emerge el máximo peligro la verdad y la justicia primera gran tensión remite a nuestro trabajo a la conciencia histórica académica de intelectuales como jaime como mauricio y las nuevas generaciones porque a través de una manipulación de los medios monopólicos de comunicación ciertas versiones gubernamentales y algunos intelectuales al servicio del régimen se intenta expandir una versión simplificada y unilateral del más largo conflicto del hemisferio occidental se trata de que este conflicto fue una mera confrontación entre actores criminales por las rentas ilegales borrando las causas sistémicas los orígenes históricos de la subversión armada y las responsabilidades estructurales del orden social dominante el trabajo muy riguroso de la academia colombiana y de las diversas comisiones históricas para investigar el conflicto empezando la que nació en la universidad nacional de colombia en ese diálogo entre Camilo Torres Restrepo y Orlando Falsborda intenta ser borrada de un solo brochazo una visión recortada y simplificada del conflicto es cómplice de la imposibilidad de la verdad histórica segundo elemento de atención preocupa el planteamiento que la verdad de las víctimas es idéntica a la verdad del conflicto cuando la relación de las víctimas aunque importante no representa la verdad del conflicto en todas sus dimensiones sistémicas las ciencias sociales críticas estamos en hora de investigar esa subsunción utilizando la propia noción de negra y de Marx sus consecuencias en la individualización de la verdad la imposición directa o velada del modelo surafricano y una interpretación restrictiva de la denominada y muy manipulada doctrina ubuntu en las propuestas mínimas de las FARC presentadas a la mesa de diálogo de la Habana libro publicado en la primera etapa del Cedipo y en la que hicieron parte Carolina hicieron parte Andrés Felipe hizo parte José Pueyo se anticipa de manera muy lúcida en ese texto bastante desconocido que sería un programa de gobierno mucho más importante que el problema y el programa del pacto histórico se anticipa el peligro de la victimología como lo llaman ahí de los vencedores consiste en convertir el derecho humano fundamental a la subversión armada contra cualquier orden social injusto en una simple banda de victimarios el vencedor no tiene ninguna responsabilidad sistémica en el conflicto porque la causalidad plena como dice Víctor Manuel Moncayo ahora le corresponde a los insurrectos los rebeldes han sido transmitados en una máquina de victimización así lo plantean las propuestas mínimas de las FARC EP y esto hay que tomarlo en serie tercer núcleo de la tensión el tercer dispositivo opera como la identificación entre verdad legal judicial y verdad del conflicto tenemos que evocar acá las profundas tesis del maestro Walter Benjamin la primera la memoria abre expedientes que el derecho da por concluido y la segunda muy relevante todo trámite de la violencia por vías exclusivamente jurídicas incrementa la violencia antes que mitigarla ese debate bellísimo del final hacia una crítica de la violencia de Walter Benjamin entre la violencia divina y la violencia mítica que es un texto con el desorel que tenemos y debemos seguir estudiando en nuestros términos sin citar a Benjamin toda función jurisdiccional tiende a limitar la verdad a su dimensión estatal al orden social dominante es individualizante y positivizada a los códigos penales y no hay nada más violento que un código penal la complejidad y multicausalidad de nuestro conflicto nunca podrá ser reducida a un código penal el derecho y el estado sólo pueden cifrar su justicia en violencia más violencia y castigo última por último también bastante preocupante es el tipo de prácticas que empiezan a dominar en las instituciones nacidas del acuerdo tal vez por inexperiencia en formas de justicia alternativa o por la ausencia de imaginación creadora como decía la profesora del colegio mayor de medellín o también intencionalmente la denominada justicia especial se está convirtiendo en un remedio de la justicia penal ordinaria se está imponiendo una justicia legal relativa a las responsabilidades individuales o máximos responsables limitada por los tipos penales consagrados en los códigos internacionales de las transnacionales y los códigos internos del derecho nacional obsesionada por la sanción punitiva ejemplarizante como plantea el profesor Montayo alejada de sus propósitos originales como justicia prospectiva y restauradora e intergeneracional para ello basta evocar un ejemplo la magistrada de la JEP colega mía y además a quien admiro muchísimo y cito en mi informe de la comisión histórica dice la utilización de la categoría esclavitud hace parte considero ya hasta esta cadena de dispositivos la naturalización del dispositivo es tan eficaz que en entrevista del 4 de diciembre al diario El Espectador Julieta Lemaitre como magistrada relatora del caso 1 manifiesta comillas una de las cosas más difíciles ha sido entender cómo las palabras que se usan son tan trascendentales nos pasó con la palabra retenciones que en realidad empezamos a usar porque así se llama el delito formalmente y no podíamos darle calificación jurídica de secuestro porque eso es casi lo último que se hace ahora nos está pasando con el crimen de la esclavitud las FARC no tienen problema en reconocer tratos inhumanos y degradantes pero no admiten que fue esclavitud eso es complejo de entender mi comentario además del claro prejuzgamiento de la magistrada cualquier lector atento se sorprendería de su escaso entendimiento de la disputa política y ética que se realiza siempre siempre en el campo del lenguaje decía Teodoro Adorno que cuando una palabra se vuelve neutral esconde dominación muchísimas gracias 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 profesor Sergio de Subiría bueno hemos tenido un panel que tiene como título entre la paz negada y las luchas por la paz y creo que ha sido muy muy ilustrativo diría yo en varios aspectos relacionados con la paz negada cierto desde profesor Andrés que nos habla sobre la política fiscal y nos resume varios elementos muy interesantes que nos presenta en la duda de una desfinanciación sistemática en la implementación del acuerdo de paz pero ahí vamos viendo entonces elementos de paz negada presentó digamos elementos muy claves y además nos dice que no es solamente un problema del acuerdo de paz sino que desde la constitución política había criterios restrictivos para la decisión de inversión y de gasto público y bueno nos hace una 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 explicación yo creo que a mi de inversión insuficientemente claras y es interesante quisiera tener a la mano esa esa ponencia que presentó el profesor porque creo que por ahí entonces venimos entonces diciendo que hay una desfinanciación sistemática del acuerdo de paz y de unos problemas y nos dice inclusive nos presenta propuestas sobre cómo qué deberíamos pensar hacia adelante en términos de la famosa crisis fiscal y qué cambios se deberían tener ese es un punto la profesora pues consuela nos hace de alguna manera pienso yo una mirada mucho más política y de proyectos políticos en disputa en el país que yo creo que siempre es importante como como contexto de todo lo que de las reflexiones que podemos trabajar me llama la atención también como tan negada la idea del profesor Socarraz Pueyo Socarraz cuando nos dice que se requerirían una transición de esquemas administrativos desde esquemas organizacionales de guerra hacia esquemas organizacionales de paz y los problemas en los que todavía estamos permanentemente cierto me dice de manera muy contundente más o menos en una manera similar estamos ante un cumplimiento sostenido del acuerdo en esquemas de acción organizacional de alguna manera en ajustes institucionales diríamos más los politólogos y eso me parece muy importante segundo punto de alguna manera de una paz negada que me parece supremamente importante y bueno no sé nos plantea de alguna manera el tamaño de los retos cierto pero entonces ya llega el profesor y de alguna manera nos pone sobre la mesa la otra parte relacionada con las luchas por la paz creo que nos muestra pues un recorrido de trayectorias sociales muy importante me llamó la atención que más allá de lo que destacó la idea de que el tema de los incumplimientos relacionados con estas luchas es un incumplimiento también sistemático histórico de lo pactado con los movimientos sociales en las luchas el cumplimiento de las mismas leyes cierto ahí tenemos un elemento muy importante sobre la mesa porque es que se repiten protestas y paros por incumplimiento de acuerdos yo creo que el movimiento campesino en eso tal vez lo digo más de paso es supremamente significativo a ese respecto a mí me hubiera gustado mucho más Mauricio y es un poco como vamos a tener siquiera 15 minutos de conversación ni de preguntas que quieras comentar un poco más esta idea de en qué da la esperanza que podemos tener en las transformaciones con el acuerdo de paz y en una parte donde tratamos de presentar unas cifras sobre clamores de paz y acciones de guerra ese balance en que vamos con esto yo creo que a no ser que las cifras que preguntaste sobre la regla noche que no ha terminado unas cifras históricas pero además terminaste con las cifras relacionadas con el 28 al con el paro a no ser que entonces la duda sea que la regla noche que no ha terminado está entonces también cuestionando y de qué manera yo ahí yo tenía una pregunta esa posibilidad de esperanza en la transformación basada en el acuerdo de paz ¿cierto? ya sabemos de todas maneras que el acuerdo de paz es más allá del documento firmado pero igual todas las ponencias han hecho una articulación con elementos históricos políticos de ese acuerdo de paz no lo han asumido pues como un simple documento y bueno el profesor Sergio de su diría también nos plantea diría yo también en términos de de la paz negada nos recuerda por lo menos aquel pintamiento del profesor que nos dice que una desconfiguración empezamos mal ¿no? una desconfiguración del acuerdo de paz desde lo formado en La Habana hasta el acuerdo final del Teatro Colón esa desconfiguración posiblemente nos esté determinando elementos para la reflexión sobre por qué podríamos hablar de una paz negada no sé los organizadores del panel la idea que tenía pero me parecía muy bueno porque era un poco el reconocimiento de que siempre tendrá que haber una atención desde el punto de vista de la construcción social de la paz y de la construcción política de la paz en términos de lo que está sucediendo con el acuerdo de paz y que el acuerdo y que las luchas sociales de la construcción de paz están antes durante y después digamos de ese acuerdo de paz quiero terminar llamando la atención a mí me gustaría mucho que pudiéramos ampliar un poco más esta reflexión sobre las ciencias sociales críticas que es porque yo creo que hay un punto clave que nos que nos convoca nosotros podemos caracterizar todos los elementos de la paz negada inclusive podemos decir yo esta mañana en el panel presenté mucho lo de las luchas territoriales a nivel urbano pero qué papel tienen las ciencias sociales críticas qué está pasando en estos momentos en la mañana también decía la profesora de la Javeriana del Instituto Intercultural inclusive ella se atrevía a tirar la tesis de que es clarísimo el papel protagónico de la academia en la construcción de paz territorial por ejemplo aterrizando ya mucho la manera como se está trabajando por todo el país con esta categoría de paz territorial con lo que está haciendo entonces yo quisiera dejarle la inquietud respecto a a la reflexión sobre las ciencias sociales aquí hay un público yo pienso que es supremamente calificado pero de todas maneras me parece que podemos abrir un espacio de preguntas dos, tres preguntas si les parece o comentarios a la presentación que hizo el profesor yo simplemente destaque algunos aspectos que me parecían importantes el público sí uno dos y la tercera tres bueno cuatro hagamos esta ronda de cuatro y ya porque ahorita sigue la presentación del libro y Carolina está aquí ya me hizo así pero yo no podía yo no podía descabezar a estos cuatro personajes bueno pero igual estuvo muy bien el tiempo finalmente tiene una palabra gracias muchas gracias por las presentaciones y las ponencias muy interesantes muy profundas en su en todos los elementos que quiso tratar pero tenía una pregunta alrededor particularmente del profesor la presentación hipocresía administrativa pero me pregunto si hay algo específico en eso con el con el acuerdo de paz es decir me parece que podemos repetir la misma historia exactamente en los mismos términos de política ambiental política rural yo creo que hay un asunto que más profundo que el incumplimiento al papel que señalaron que se firmó en el mutilado además ninguna implementación se cumple de forma perfectamente imposible con esa implementación pero obviamente entiendo que el marco el margen de incumplimiento es muy grave y muy importante pero me refiero más a si hay algo específico al acuerdo de paz frente a otras políticas todas las políticas sociales podemos tener la misma letanía digamos de tristezas y y y y digamos la idea es que hagamos las cuatro preguntas porque eventualmente coinciden con con temas y con y con ponentes la segunda a a sí yo trabajo en la implementación del acuerdo y en la defensa jurídica de firmantes de paz ante la jurisdicción especial para la paz luego estoy pues de encuentro encuentro mucho sentido al al panel en tanto es genuinamente lo que ocurre cada día para los para los firmantes para las firmantes de paz y al respecto quisiera traer como cinco cosas pues muy muy rápido así es esto visto en conjunto da cuenta pues de básicamente o invita a preguntarse casi que el sentido de haber negociado y cómo se están rearticulando las violencias en Colombia el día de hoy a qué me refiero que esto aparte de darle razones políticas a los a las personas que están rearticulándose en grupos armados también desincentiva a otros grupos a negociar con el Estado luego aleja más la posibilidad de una paz de una paz completa pienso en concreto en el en el el proceso de paz como está hoy y para qué va a firmar o para qué negociar la paz si van a salir les van a incumplir y los van a matar básicamente no nos suena demorar tanto para poder que en ese sentido pues retomo otra de las tesis que ha mencionado el profesor Estrada que no está acá pues ha nombrado es el tema de la de la perfidia en la implementación y pues en la voluntad no la del del Estado en la construcción de de una paz estable y no era dos comentarios más el primero en el lugar de las ciencias sociales también justamente en la articulación se ha elevado una tendencia hacia la investigación social de los crímenes no hay investigación social de la participación del Estado luego en la jurisdicción especial para la paz como le decía el profesor de soberbia pues hay casi que una verdad institucional en contra pues digamos despolitizando despolitizando lo que fue el conflicto pero prácticamente ningún informe en contra las dolencias del Estado y la pregunta es pues cuáles son las miradas que están allí y cierro con un pues con un tema a mí sí me parece altamente pues preocupante que en este en este en torno de profundizaciones del conflicto pues armado las universidades están tomando pues muchas distancias en la conformación más allá de la caracterización de pues cuál es el cuál es el lugar de la crítica hacia el Estado porque prácticamente la condición de la verdad la unidad y la jurisdicción especial para la paz tres instancias acordadas pues son prácticamente inatacables o incriticables pues es decir están por fuera o más allá del lugar de la crítica porque se han convertido en un lugar políticamente correcto de la implementación de la paz y creo que también vale la pena someterlo pues a discusión claro hay muchos más temas para hablar pero de vos hasta allí gracias muy bien terminaste muy bien con esa inquietud no solamente la palabra que había dado ya quién eres tú dale muchas gracias por sus valiosas intervenciones yo creo que que sin duda el proceso de paz y el acuerdo final de paz con la FARC es el acontecimiento más importante en la historia reciente de Colombia en términos de paz y lo que yo quisiera es cómo incorporar esa preocupación centrada real que ustedes hoy nos han expuesto con un optimismo inteligente frente a la paz el proceso y el acuerdo son patrimonio de paz que este país y cuando yo mire el título de la paz negada yo quizás le daría una vuelta de una paz negociada a una paz implementada una postura de resistencia porque creo que lo que está pasando es que desde que se firmó el acuerdo hasta hoy con todos las obstaculizaciones se está convirtiendo digamos los comunes los firmantes los excombatientes en un ejercicio de resistencia por la paz en segundo lugar solo rescatemos y destaquemos la postura de la paz en medio de esto porque creo que podemos dejar se puede dejar en el aliento que fue un fracaso el posacuerdo nos enseña los estudios de paz carga como la misma duración que tuvo un conflicto armado estaremos en 50 o 60 años la implementación hasta el momento es temprana como la transición entonces yo digo hagamos los llamados pero rescatando la paz allí y el optimismo inteligente frente a la paz gracias ok entonces terminamos con una tercera pregunta dale buenas tardes a todos y todas Liliana Pardo Montenegro Bogotá Colombia la primera pregunta al profesor Sergio de Subiría en esa digamos en esos diálogos que vienen previos con el colectivo comunista Walter Benjamin como como se 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 el final esa neutralidad o esa dominación de la neutralidad sin decir también que es una opción o puede llegar a ser una opción posible en una balanza que sostiene la terminación o la búsqueda de solución al conflicto entendiendo a Walter Benjamin en esa crítica donde la violencia a qué violencia criticamos cuál es la violencia que se juzga y cuál es la violencia de ese derecho represivo en segundo lugar profesor Mora si si en esa exposición del presupuesto de inversión de la paz se pudiese contabilizar la inversión en la distribución de la tierra en una reforma agraria que está pendiente hace tanto tiempo cuál sería esa proporción y por qué el proceso de paz alquiló a terratenientes tierras en las cuales se encuentran quienes dejaron las armas en tercer lugar esa hipocresía institucional que expone el profesor Pollo Socarraz como la podemos ver en doble moral en términos de la contabilidad de la coquización de las cuentas nacionales del DANE y cómo un país como Colombia que sigue una línea como la de la guerra contra las drogas puede tener una contabilidad de coquización en sus cuentas nacionales formales habría alguna posibilidad habría alguna posibilidad de extender esa hipocresía institucional a la hipocresía que se tiene en la lucha contra las drogas desde el Estado en cuarto lugar pues hay una caracterización de los movimientos sociales colombianos con la movilización desde 1975 cómo dialogaría esa movilización social con los movimientos en América Latina bueno muchas gracias por sus preguntas yo les voy a dar dos máximo tres minutos por favor hay dos preguntas relacionadas con Andrés y con el profesor Pello Socarraz y bueno luego también el profesor yo subiría de Mauricio que también yo por lo menos tengo un inquieto del balance entonces 12 minutos ya saben que es que tenemos lanzamiento de libre enseguida estamos gastándonos un poco más de tiempo porque siempre empezamos el panel un poquito recorrido corrido 15-20 minutos estamos en eso Andrés creo que le tienen claro el micrófono chicas ¿pueden activar los micrófonoes de la mesa? gracias ya está activado bueno dos preguntas entonces concretas una del profesor André y otra de la compañera Liliana Pardo en relación con lo que la cuestión del profesor André digamos que hay una característica específica si uno la analizara desde la perspectiva de los derechos y el enfoque de los derechos que también es transversal en el acuerdo de paz junto con nosotros enfoque de género participativo étnico una de las características que tiene el presupuesto en el acuerdo de paz es que no tiene una regla presupuestal que obligue a los gobiernos a garantizar esos recursos año a año en otros derechos como salud educación existen reglas presupuestales que independientemente de los gobiernos de turno tienen que asegurar unos recursos año a año esto lleva a dos consecuencias una que el presupuesto dependa mucho del gobierno de turno y en ese sentido que dependa del gobierno de turno en un contexto de una forma estatal presidencial y además bastante centralizada eso le da un protagonismo muy grande al presidente de la república y en ese sentido si el presidente de la república no tiene un convencimiento claro en términos de generar los recursos para la implementación del acuerdo de paz pues efectivamente no se van a tener eso se vincula con otro elemento y es que depende también del presidente de la figura del presidente de la república que se pueda llevar a cabo el ejercicio que no lo mencioné por cuestiones de tiempo y es el ejercicio de planeación porque no es solo el ejercicio de tener los recursos sino de llevar a cabo una planeación adecuada para que esos recursos se ejecuten algo que no se cumplió precisamente porque de acuerdo con lo establecido en el acuerdo todos los planes nacionales de desarrollo deberían tener un capítulo específico de paz asociado con la implementación y este gobierno no cumplió con eso entonces digamos que en términos generales habría esa problemática que lleva a falta de planeación y falta de financiación en términos de una regla presupuestal que asegure los recursos para la implementación yo damos a un segundo elemento y es si no se depende de o si se depende de la buena voluntad del gobierno y esta no se tiene se depende de la movilización social alrededor de la generación de recursos para la implementación del acuerdo y esta vez no es tan suficientemente claro para que se puedan tener los recursos en conclusión a lo que ha llevado esto es a que ante la falta de una regla presupuestal clara y ante la falta de una voluntad gubernamental e incluso de movilización también social para garantizar estos recursos a lo que se ha llevado es que la financiación e implementación del acuerdo en los aspectos presupuestales termine ajustándose a una forma estatal que no ha sido pensada para la construcción de paz sino que más bien fue pensada para la efectuación de la guerra es decir una forma de estado bélico asistencial que desde ahí termina generando cierto tipo de recursos y políticas por ejemplo políticas que desdicen mucho del acuerdo aunque el gobierno no considere que tienen que ver supuestamente con el acuerdo en términos de la consolidación territorial por ejemplo la lucha contra los cultivos de uso ilícito o segundo en la idea de entender a las personas víctimas del conflicto y a las personas en proceso de reincorporación simplemente como población vulnerable susceptible de integrarse a los programas de familias en acción etcétera que traía ya el estado asistencial históricamente y con respecto a la pregunta puntual de Liliana es muy difícil hacer el cálculo precisamente por la falta de datos que se tienen sobre la tierra sobre sus usos sobre sus propietarios etcétera precisamente para eso y este es un punto clave de la integralidad del acuerdo se ha establecido la necesidad del catastro multipropósito en todo caso algunos cálculos que se han hecho con la información que hoy se tiene disponible es decir con una información catastral que no mejora hace 30 años en el país que tiene más o menos información en ciertas ciudades más grandes se dice que un cambio por ejemplo en el porcentaje de impuestos que se pueden generar a hoy llevaría a que se recojan más o menos 5 billones de pesos en los municipios que pudieran llevar a cabo estas reformas para tener recursos para la implementación del acuerdo pero siempre estamos sometidos a la limitación sobre información y de ahí la importancia del catastro y propósito que haría y gracias bueno gracias por gracias por comentarios y preguntas digo porque este es el escenario de clax me parece que tienen que ser para eso para intercambiar interpelarnos etcétera aprender directamente tres cuestiones con respecto a las gentiles preguntas no a la persona que hizo el comentario sobre la que tal si es que te cambiaste entonces voy a empezar por eso que creo que cuando se habla de optimismo de la voluntad por lo menos como yo lo entiendo los optimismos de las voluntades no son simplemente giros emocionales sino nuevas disposiciones políticas proyectos políticos y en ese aspecto creo que ha sido preciso en Colombia que la verdad como decía el profesor de su vida y como dice por ahí algún texto nos libere para análisis entusiastas ya está el informe de Croca que no habla de la implementación efectiva porque tiene un enfoque de acercar a las partes para seguir la implementación pero no hace un análisis de lo que pasa realmente para corregirlo en un tema tan importante como es el acuerdo de paz entonces en eso pero eso no va a tomar el vaso medio lleno el vaso medio vacío nosotros tomamos la decisión también durante el vacío de ese tipo de análisis podemos decir nuestra verdad pero desde un enfoque sobre lo concreto de las realidades más que simplemente allanar espacios que ya lo están haciendo actores como Croc para que el proceso pueda darse de una mejor manera hay algo que André Noé que además es un especialista en políticas públicas y le hago otra emoción creo que la unicadora que ha intentado hacer un análisis dentro de la implementación del acuerdo la compiló hace un par de años creo que tiene dos años André hipocresía organizacional y le hago una noción que está en medio de la teoría organizacional inclusive la rescatamos el viaje de los 80 pero nos sirvió para decir que tú tienes toda la razón ¿qué se diferenciaría? ¿cuál sería la singularidad de pensar el acuerdo? pues justamente ahí está la respuesta de hecho el Instituto Croc dice que este acuerdo es único en términos de lo que habló André Frito de integralidad complejidad de sentidos transversales de todos los temas que incluye y bueno ¿pero el íntimo qué significó? y a pesar de que el acuerdo es un acuerdo minimalista es que ahí está logrado los incumplimientos porque el acuerdo de paz complejo íntegro pero en lo mínimo eso no es digamos no no planta ningún esquema de transición estructural pero es algo que también tú ya lo dejaste ver y es que los incumplimientos han sido acabo de utilizar una palabra que no puede ser académica pero los incumplimientos han sido groseros por parte de los gobiernos tanto Fernando Santos como Iván Duque y además con el escenario que ya comentó Sergio respecto a la transición de lo firmado pero además digamos en el sentido de un método lógico me parece que lo que queríamos saber ante esa singularidad de ese proceso no tanto el que porque desde luego puede pasar en cualquier política pública que haya la hipocresía de la organización que los niveles de la implementación no se ajusten justamente a los planes porque eso no sucede en la UBA real pero también como traerle un poco a Gabriel García Márquez estábamos concentrándonos más en el cómo cómo pasó para explicarle y no tanto en el qué en qué de pronto le podemos saber qué pasa en la teoría ya lo anticipa pero hicimos el ejercicio de la política de la muerte anunciada si ya sabemos que se van a poder amenazar lo van a matar decidimos empezar a construir un libro con respecto al acuerdo porque el problema aquí era el cómo y la explicación política y no decimos porque por ejemplo nos pareció muy grave que en esto termina Gabriel Colón está hablando de los programas de desarrollo con el propio territorial y es una de las banderas de propaganda gubernamental específicamente del gobierno de UBA cuando uno revisa la realidad había que traer entonces la famosa frase de Santos que hoy los tales no existen en la técnica de la política pública se pueden hablar de que hay poeta porque pintan una cancha de fútbol pero en lo que está la propia de la realidad y eso lo tenemos que decir con buena onda pero con la verdad en ambas manos bueno profesor de su idea que pena bueno trataré de ser muy breve Gloria sobre todo me insiste en una pregunta y quería responderla muy rápidamente nosotros con la ponencia y el capítulo sobre el cual se apoya la ponencia no pretendíamos hacer propiamente un balance de los acuerdos de paz sino mostrar la dinámica de las protestas sociales no diríamos que con o sin acuerdo sino durante el periodo del posacuerdo por eso pues en el capítulo se desarrolla más el contraste entre la tendencia histórica y los cinco últimos años y en ese sentido pues no quisiéramos quedar en la trampa digo yo no estoy tal vez del título esperanza desesperanza es decir el tema es que la gente sigue luchando yo creo que con cierta esperanza posiblemente no es que o sea los acuerdos de paz son importantísimos y todo pero yo no sé para un poblador de un barrio por ahí aquí hay un compañero de Cazucá y algo así pues los acuerdos de La Habana que tanto habrán significado ¿no es cierto? o sea territorios en donde estaban la par y todo muy importantes en otros la dinámica si se quiere violencia estructural etcétera continuado entonces terminaría así hablando un poco en los términos granchanos de pesimismo de la razón optimismo de la voluntad estoy de acuerdo contigo es decir esto tiene que traducirse en algo efectivo entonces ayer cuando se gritaba que el pacto y no sé qué y Petro y la gente aplaudía entonces algunos decíamos si eso se tradujera realmente en votos entonces el problema fue el referendo y el fracaso electoral del 2018 es decir y estamos a puerto de pronto de a fracasar no es culpa estrictamente de los que estamos acá y de pronto sí pero creo que hay que pensar en ese proyecto político en concreto con distancia crítica por supuesto Petro tiene sus problemas el francia menos pero en fin y el pacto no es perfecto pero es una oportunidad histórica si la dejamos pasar no es una noche eterna o sea no no dale no yo diría que digamos los tiempos que estamos viviendo y los que nos ha tocado de esta época pues siempre vuelve a la misma pregunta y es ¿cuál es la labor del pensamiento crítico en una época de crisis? ese es el problema y yo creo que un elemento que la realidad le va mostrando es lo que dice Mauricio y es los consejos de los que les tocó oír el fascismo pues son muy importantes hoy en día y el primero se llama matizar cuando a mí me detuvieron en migración y empecé a pelear con la policía de migración y lógico ahí la mayoría eran colombianos y colombianas pues yo dije mire esto es el costo de yo haber apoyado el proceso de paz y eso tiene un estigma y una campesina que venía de Garzón y él al lado me dijo ¿cuál paz si eso fue un fracaso? así es la experiencia tú hablas de Kazuka y eso yo uno como intelectual crítico lo primero es la humildad la modestia escuchar las voces de la gente el segundo consejo es todo análisis en clave de no fanatismo no dogmatismo y no binarismo manquero los buenos los malos ¿qué tal es de Prada hablando del mapa como le contestó William Ospina? le digo una argumentación muy fuerte porque los que votaron con el plebiscito en contra son los que están con el ingeniero los que no votaron son los que están con otros ¿qué es esto? ¿cómo vamos a vivir el mundo así? muchos campesinos de Colombia no querían la paz ¿saben por qué? porque las farses iban yo lo escuché en Putumayo no queremos la paz porque las farses iban entonces por favor dejemos el dogmatismo el fanatismo yo creo que en eso el pensamiento de Foucault ¿cómo no ser gobernado de la manera en que somos gobernados? la tradición de Frankfurt de Marx de Kahn eso es clave yo diría que si hay frases no sé el problema es que se van volviendo un poco complicadas ¿no? yo siempre recuerdo a dos uno de Gramsci que ustedes han repetido que tiene muchas traducciones imagínense uno 11 años 4 meses en una cárcel como está ahora Simón Trinidad y Simón Trinidad ¿qué estará pensando del proceso de paz? vamos a hacer un libro en América Latina porque es un par de allá es decir que está pensando Simón Trinidad el acuerdo de paz por favor ¿esto qué fue? pesimismo del intelecto optimismo de la voluntad hay muchas traducciones pero yo soy más radical yo creo en la última frase del hombre unidimensional de Marcuse que es aún más compleja porque la otra es binaria un poquito solo gracias a los desesperanzados os será dada la esperanza eso es una cosa muy difícil de entender y es que los que estamos Nietzsche decía quien quiera meterse en asuntos pedagógicos debe estar preparado para el horror y todos y todas a los que estamos aquí que hemos sido maestros activistas luchadores y que nos ha tocado recorrer Colombia realmente sabemos que la situación actual es muy difícil muchas gracias 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 Gracias.